Cuando yo tengo un terreno como este, que tiene esa vista, la que vemos ahí, y quiero hacer dinero, yo necesito que lo que ponga aquí tenga mucho contacto para acá. En la medida, Gastón, que yo entiendo mi terreno, me doy cuenta que mi terreno es así. Esta es la calle donde estamos parados aquí ustedes y yo. Este es el mar que está por aquí y mi terreno es hondo. La parte que me genera el dinero, la voy a dividir en dos. El terreno tengo que tratar de colocar aquí adelante las áreas con un ángulo de 180 grados. De manera que aquí en 180 grados yo tenga una visual así hacia el mar. Yo puedo ver todo lo que hay aquí. Todas las otras ambientes, áreas, que no necesitan tener una vista, pues las pongo en la parte de aquí atrás. Pasillos, cocina, closet, baños. Áreas ambientes que sí dependen de la vista, habitaciones, de raza a sala. Entonces las pongo de forma circular a 180 grados de vista al mar y ahí el dinero va para arriba. Supongamos que esto es una persona, que somos nosotros tres. La edificación va a tener uno o dos pisos. Si solamente me permiten hacer dos pisos, voy a tratar de en la parte de arriba, que es donde más se ve hacia el mar, mandar aquí sala, terraza, habitaciones. Y en la parte de abajo, que es donde menos se ve el mar, que es donde menos se ve, pues entonces aquí coloco baños, pasillos, almacenes, cocina y marquesina. Porque lo que estoy tratando es que los apartamentos sean de dos niveles, pero así. Por ejemplo, antes, en un sitio como este, hacían un apartamento arriba y otro abajo. Ajá. Dime. Como un townhouse, ¿no? Sí, eso era antes, hacían un apartamento arriba y un apartamento abajo. Ese no es el camino. Antes, en el primer piso de un apartamento, le colocaban aquí mismo sala, comedor, cocina, habitaciones, baños, todo en el primer piso. Teníamos un apartamento que nadie lo quería y teníamos uno que sí, y perdíamos el 50% de la inversión por distribuirlos uno abajo y uno arriba. Ok. Entonces la forma correcta de hacerlo es que yo voy a hacer un apartamento que tiene dos pisos, un apartamento pequeño que tiene dos pisos. O sea, la cantidad de apartamento que vamos a construir va a depender de la cantidad de pisos hacia arriba que podamos, que nos permite ayuntamiento desarrollar. Entonces vamos a tener tres escenarios. Una cosa es la cantidad de apartamentos que caben en el terreno y otra cosa lo que el bolsillo me permite hacer. Cuando el diseño arquitectónico que hago se roba la atención de los clientes porque hago un concepto moderno, abierto, único en Samana, se me hace muy fácil vender. Entonces, ya viendo el concepto, las personas comienzan a levantar la mano y dicen yo quiero. Pregúntele que si él tiene alguna otra pregunta antes de yo pasar a otro tema. ¿Dónde es que va a estar la entrada principal? Ok. Vamos a verlo así, ya lo voy a explicar. Que en los apartamentos, intentar que cuando ellos abran la puerta del apartamento, en su mayoría, lo primero que vean serían las vistas preciosas del mar. No voy a entrar por adelante. Voy a tratar del primer nivel, hacerlo todo de parqueo, para yo poder entrar de atrás hacia adelante y el balcón me quede de frente al mar. Para tratar que en la manera de lo posible, la mayoría de los apartamentos tengan buena vista al mar. En lo posible, lo que eso nos permita. Porque en un apartamento, con vista al mar, gato lo mismo oblo con uno que no tiene vista. Sin embargo, de la vista se vende más caro y más rápido. En el primer nivel, si me permiten hacer tres niveles, por ejemplo, el primer nivel, tomarlo todo de parqueo, porque el primer nivel tiene la peor vista. Entonces, a ese primer nivel, no le voy a dar la altura normal. No, no le voy a dar una altura de 260, 2.60 metros, no. Le voy a dar una altura de 350 para que sea más alto de lo normal, porque el ayuntamiento me va a decir dos niveles. Entonces, voy a tratar de levantar más el primer nivel para que los apartamentos que me queden arriba me queden más altos. En vez de hacer una escalera estándar, hago una escalera con un piso más alto para que me queden más altos y así me tengo mejor vista. Lo muy importante es hacer los planos del diseño arquitectónico y un video de lo que va a pasar aquí para que el que me va a comprar tenga exactamente claridad con lo que va a recibir. Y así la venta va para arriba y apartan con un 10% y comenzó el proyecto. En la medida que ya se vendió todo, que todo el mundo abonó la primera parte, con ese dinero, ustedes tienen la seguridad de que pueden poner el empujón para arrancar y después el proyecto sigue solo. Él dice que él ha oído que el agua no tiene mucha presión en esa área. Él dice que se puede hacer algo para que la presión sea mejor y pueda storage water. Ok. Eso es muy importante. Cuando yo conozco el cáncer que tienen las propiedades de aquí, cuando yo conozco la enfermedad de la competencia, pues yo me tengo que convertir en la cura de eso. Entonces en mi proyecto tiene que ser el proyecto que tenga más presión de agua para yo poder vender más caro. Sí, lo más importante para él es que tenga una buena presión de agua. Sí, la presión de agua es muy sencilla. Lo que debilita la presión de agua es la distancia entre la bomba y la salida. Cuando yo distribuyo el diseño hidrosanitario correctamente, lo que estoy buscando es que la presión baje de 4 pulgadas a 3, a 2, a 1 y salga. Ya para eso se hace un diseño sanitario que va a incluir los planos arquitectónicos y el proyecto ejecutivo. Yo me encargo de eso. Que voy a colocar, lo van a dar cuenta en el dron que estoy volando. Ellos tienen que tratar de ver exactamente lo que van a recibir. No solamente lo que está en mitad ajeno, sino todo lo que está en alrededor, que es lo importante. ¿Me entendieron? Porque no me están comprando las cuatro paredes que estoy poniendo. Me están comprando el samaná, la vista, el mar, que es lo escaso. Entonces, la gente que más valora lo escaso es lo que no lo tiene. A los que me tengo que dirigir, Estados Unidos, Alemania, Rusia. ¿Me entendieron? No a los mexicanos que viven aquí, que no tienen capacidad de pago. Como yo, como los demás. ¿Me entendieron? Tener eso claro desde el principio, me ayuda a yo poder determinar cómo voy a distribuir el dinero. El dinero aquí, básicamente, se va a convertir en materiales y en mano de obra. Yo tengo que saber exactamente, bautizar, que me están comprando un apartamento social de retirada. Me están comprando el sueño de ellos de hace 20 años trabajando en Estados Unidos. Tienen que comprar un apartamento que les devuelva la vida. ¿Me entendieron? Que tengan lo que no tuvieron ellos en 20 años y a ellos voy a vender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!